por venir hasta Granada, que algunos habéis hecho un recorrido largo y os habéis levantado bastante temprano para poder estar aquí. Y bien vale un agradecimiento… ¿No se oye? Ah, hay que acercártelo. Bien vale un agradecimiento ese esfuerzo que habéis hecho en estar aquí hoy todos juntos. Antes, cuando estábamos sentando, veía a todo el mundo hablando en corrillo, sentándose, saludándose y, como decía el director, para nosotros es una alegría en esta era donde cada dos por tres nos vemos por la pantalla. Hay mucha gente que me saluda y dice ¿Te conozco de la tele? Digo, claro, de los vídeos, solo de los vídeos, ¿no? Y da rabia, ¿no? Porque lo importante es que no perdamos tampoco ese contacto humano, ¿no? De vez en cuando tenemos que tener ese contacto humano, ese abrazo, esa estrechez de mano, esa… Saber con quién estás hablando cuando luego hablas por teléfono o cuando lo ves en una vídeo, para nosotros es muy importante, ¿no? Y por eso agradeceros a todos que estéis aquí, ¿no? Como ha dicho el director, protección de salud, por lo menos para nosotros y para mucha gente, es muy importante dentro de la salud pública y teníamos que tener unas jornadas específicas de protección de la salud, ¿no? Como hay otras jornadas de otros sectores, de otros ámbitos de la salud pública, teníamos claro que protección de salud tenía que tener sus propias jornadas, ¿no? Me lo pidió el director y en cuanto hemos podido la hemos organizado. Son unas jornadas que en principio nos habíamos orientado un poco de forma interna en el sentido de estar aquí sin, digamos, traer a mucha gente de fuera ni traer a grandes innovadores externos o grandes popes o grandes científicos, sino un poco vernos nosotros, ¿no? Internamente nosotros vernos. Pero sí que habíamos pensado que siempre es bueno mirarse en espejos, ¿no? Ver y ver cómo se hacen las cosas en otros sitios porque muchas veces aprende uno mucho cuando mira en otro sitio, ¿no? Y no hay ningún problema. Lo bueno es compartir porque hay mucha gente que hace cosas muy buenas, que las hace muy bien y es importante ver cómo las ha hecho. Nosotros siempre decimos, si me dice dónde están las piedras del camino, te lo agradezco porque así me las puedo evitar y voy a conseguir un éxito mejor y más rápido, ¿no? Y por eso lo primero que quería de entrada es agradecer tanto a Marc como a Inés y como a Carmen o Carma que estén aquí hoy con nosotros acompañándonos, ¿no? Agradecerle también porque cada una viene de Galicia, de Cataluña, de Valencia, porque ellas son las personas que tienen la responsabilidad en cada una de sus zonas de origen de la gestión de la protección de salud. Entonces, era muy importante, les pedimos que si nos querían acompañar hoy, en primer lugar. En segundo lugar, si nos querían contar un poco cómo ellos organizan, cómo ellos gestionan la protección de la salud en su zona y también como algo horizontal ver, bueno, cómo hacen las cosas allí en protección de salud. No solo seguridad alimentaria, no solo temas de programas de ambiental o salud ambiental, sino de una manera horizontal. Y luego también les pedimos un poco que nos dijeran un poco, desde el punto de vista de protección de salud, qué retos o qué líneas de futuro ven ellas, ¿no? En este caso. Y lo primero es eso, agradecerles que hayan venido, ¿no? Hasta aquí, ayer subimos de una reunión en Madrid, nosotros no pudimos ir, ellas sí fueron, y vinieron directamente de Madrid para acá, Pantones como Carma, Marvino de Valencia, y bueno, lo de siempre es muy agradecido. Y no voy a perder mucho más tiempo, sí que fijaros ahora que las voy a ir presentando, ¿no? Cada una el cargo que ocupa. A mí siempre me ha llamado una atención que el tema de la protección de salud, que nosotros entendemos de una manera muy clara, fuera de nuestro ámbito no se entiende de una manera tan clara, ¿no? Yo siempre digo, por lo menos, que tenemos que entre todos buscar una marca de salud pública que sea distinta, un nombre, ¿no? Yo siempre digo a la gente, si yo te digo Nike, tú enseguida piensas en deporte, marca de deporte. Si yo te digo sanidad o salud pública, te quedas un poco así porque ayer hubo una manifestación que decían que la salud pública tenía que ser pública, no privada. Eso a nosotros nos suena que no nos viene con nosotros, ¿no? Y bueno, protección de salud no es una mala marca, lo que pasa es que es una marca que todavía no se conoce, realmente no se conoce del todo. Y la gente le dice, yo trabajo en protección de salud, decírselo a algún amigo la siguiente pregunta, ¿eso qué es? Porque son los policías, ¿no? ¿eso qué es? Entonces ahí que tenemos que trabajar mucho, nos queda un gran recorrido para trabajar, ¿no? Y voy a ir presentando a cada una de ellas y veréis que una es, ahora os presento, pero una es subdirectora general de programas de control de riesgos ambientales. Y tú dices, ¿la protección? No, pues llévate seguridad alimentaria también. Pero es que Karma es subdirectora general de seguridad alimentaria y protección de la salud. Pero es que María Armagre es subdirectora general de seguridad alimentaria, laboratorio de salud y sanidad ambiental. Fijaros que son tres comunidades que cada una tiene un nombre para… Todos tenemos la misma responsabilidad y hacemos la misma gestión prácticamente de los mismos ámbitos, uno un poquito más, uno un poquito menos, cosméticos sí, cosméticos no, pero por lo demás hacemos lo mismo, ¿no? Fribe Magro tiene nombres distintos, ¿no? Eso ya te está marcando que la marca protección de salud quizás hay que darle otra vuelta y potenciar a lo mejor si realmente es lo que queremos potenciar, ¿no? Porque es interdisciplinar también, ¿no? Es solo un tema de farmacéuticos o un tema de veterinarias, ¿no? Es un tema interdisciplinar, ¿no? El otro día estábamos en la CESA en Málaga, ¿me acordáis? Y decían, lo bueno que tiene la salud ambiental es que es interdisciplinar y aquí cabe todo el mundo, ¿no? Y bueno, salud ambiental es parte de la protección de salud, ¿no? Entonces, en protección de salud cabe todo el mundo. Bueno, yo no me entretengo más. Voy a dar paso primero a Inés Matona Veira. Ella es subdirectora general de Programas de Control de Riesgos Ambientales para la Salud de la Consejería de Sanidades de Galicia. Aparte de que son grandes amigas y grandes profesionales, pues, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí, sobre todo primero a vosotros, que sé lo que es con esta comunidad autónoma que tenéis tan grande en distancias. Gracias, gracias. Después a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica por habernos invitado a ver cómo se desarrolla la protección de la salud en Galicia, sobre todo a Ulises. Y bueno, también a la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos ha facilitado el venir aquí de una manera excepcional. Bueno, yo os voy a contar, como era la primera, dije yo, voy a empezar precisamente por lo que decía Ulises. La protección de la salud en muchas ocasiones no es muy conocida, ¿no? Se organiza la salud pública, por decirlo de alguna manera, como todos sabemos, en temas de promoción, temas de prevención y temas de protección. Temas que son no a nivel clínico, sino a nivel poblacional, ¿no? Y la protección de la salud viene recogida en el artículo 27 de la Ley 33 del 2011, como el conjunto de actuaciones que van dirigidas a la prevención de los efectos negativos que diversos elementos del medio, agentes físicos, químicos y biológicos, pueden tener sobre la salud y el bienestar de la población. Bueno, en este caso, bueno, lo que decimos, lo que sabemos, que nosotros que sabemos que trabajamos en esto, ¿no? Pero sí tenemos que comunicarlo a los demás, que es muy importante, porque es verdad que nuestro trabajo es, bueno, estamos ahí un poco invisibles para que las cosas funcionen, pero precisamente por eso tenemos que visibilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay temas de salud ambiental, hay temas de seguridad alimentaria y está lo que es el control oficial, que son todos los controles efectuados por las autoridades competentes para verificar el cumplimiento de la normativa. Y, bueno, efectivamente, su finalidad es reducir o minimizar los riesgos para la salud de las personas, tanto procedentes del medio ambiente como, por ejemplo, y como de los alimentos. Pero, claro, decimos eso y mucha gente se nos queda así. ¿De qué estamos hablando, no? Pues estamos hablando de cosas como estas, como fue, como el… bueno, todos conocéis. Estoy poniendo cosas mías de Galicia, para que todos tenemos lo nuestro. Bueno, pues es un brote de gastroenteritis, un brote de legionela, bueno, actualmente aún estamos en un brote de gastroenteritis que aún hay que determinar si el origen fue alimentario o no. Entonces, ya esto ya se cambia, pasamos de esto a, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos que eso no pase o que pase lo menos posible, que todas esas situaciones de riesgo las estamos controlando, las vigilamos para que, bueno, sabemos todos que el riesgo cero no existe, pero para que poco a poco podamos minimizar todos estos temas. Cuando se habla de eso, la gente ya empieza a saber qué es nuestro trabajo y la importancia que tiene nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo ahora, esto era la primera parte, voy a hablaros un poco de cómo es nuestra organización, que lleva bastante tiempo así. No sé cuánto durará, porque estamos cambiando la estructura y a lo mejor lo que os cuento hoy, en dos meses o en un mes, ya no es igual, pero bueno, más o menos seguirá siendo similar, porque la protección de la salud ahí estará. Bueno, nosotros nos organizamos en la consejería, pues hay varias direcciones, hay dos direcciones generales y secretaría. La subdirección pertenece a la Dirección General de Salud Pública y, como decía Ulises, se denomina subdirección general de Programas de Control de Riesgos Ambientales para la Salud. En eso va, sería a nivel central y después está salud ambiental y en los ámbitos de trabajo son salud ambiental y seguridad alimentaria. Y luego están las direcciones territoriales de sanidad, que acaba de cambiarse el nombre, por eso digo, antes eran jefaturas territoriales, ahora son direcciones que son provinciales y sería lo que son los servicios periféricos y son los que ejecutan y controlan. La dirección general planifica y coordina, las direcciones territoriales ejecutan y controlan. Mi subdirección es la que se encarga de toda la planificación y coordinación de los programas, de ahí que se denomine Programas de Control y, como veis, ahí tiene cinco servicios. Tiene el servicio de seguridad alimentaria, el servicio de sanidad ambiental, el servicio de control y auditorías y el servicio de laboratorio de salud pública de Galicia. Y otro más que lo dejo para el final porque es el servicio de protección radiológica que históricamente ha quedado ahí y que lleva todo el tema de programas de garantía de calidad de todos los sistemas radiológicos, pues de clínicas y demás. Bueno, la subdirección, como os decía, tiene, en lo que es protección, tiene el servicio de seguridad alimentaria, sanidad ambiental, que planifica, programa, hace seguimiento y evalúa todo lo que tiene que ver con los programas y con el control oficial y también hace la coordinación técnica de la inspección. Después hay otro servicio que es el de control y auditorías, que es el que se encarga de todo el material, de todo el material que necesitan todos los inspectores que llevan a cabo el control oficial, el que se encarga de las líneas de la formación y todo el tema de calidad, supervisiones, auditorías internas, procedimientos, etc. Todos estamos en Santiago, justo en el centro, en servicios centrales, pero luego está el servicio de laboratorio de salud pública, que tenemos un único laboratorio, que se encuentra en Lugo y que es el proveedor de todo el control analítico, bueno, pues que tenemos o que se encarga, si en el caso de que los métodos no los tengamos a punto, pues de buscar el laboratorio que lleve a cabo esos controles analíticos, que como sabéis, cada vez son mayores. Bueno, esto es igual en todos los sitios, el tema de seguridad alimentaria, evidentemente llevamos a cabo todos los programas del objetivo 2 del Penecoca y nosotros tenemos la planificación de las actividades de control oficial de la cadena alimentaria en Galicia. Todos estos documentos están publicados, se puede ir a la página web, o sea que si alguien quiere consultar algo en algún momento, pues están ahí. Y bueno, ahí está la programación también de todos los planes de mostreo, tanto de compra de mercado, PENIR y demás. Y así lo voy a pasar un poquito rápido, porque son 15 minutitos y a lo mejor no quiero pasarme. En salud ambiental también tenemos recogido todas las actividades, actuaciones que realizamos de vigilancia de salud ambiental en Galicia. Como veis ahí, son también por más o menos, normalmente son quinquenales, lo que pasa que debido a la pandemia y todo lo que hemos sufrido, pues este tenía que haber sido 2021-2025, pero se retrasó un poco. Ahí llevamos todos los programas que, bueno, los que trabajáis en salud ambiental, pues lleváis también seguramente, como es aguas de consumo humano, legiones, las zonas de baño, piscinas, productos químicos, biocidas, etc. A mayores también llevamos cosméticos, que es, bueno, hace, yo creo que tres, bueno, antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, llamamos los cosméticos y programas de vigilancia de cosméticos y de productos de higiene. Otras actuaciones que se hacen, bueno, pues como, y que cada vez van a tener, lo anterior eran como los programas, bueno, que ya se llevan, que ya conocemos, que son programas que llevamos muchos años trabajando en ellos. A partir del PESMA, y bueno, ya antes del PESMA, pero bueno, empezamos ya a trabajar en otras cosas, ¿no? Como puede ser control de vectores, como puede ser calidad del aire, etc. Y que por aquí yo creo que va a ser uno de los, sin abandonar lo anterior, por supuesto, va a ser uno de los retos de futuro que se va a tener en la salud ambiental. Y luego estaría control de auditorías. Control de auditorías, nosotros tenemos un manual de calidad con 17 procedimientos generales, bueno, he puesto ahí algunos de ellos, todos esos procedimientos se basan en este manual de calidad y este, como os decía también, lleva temas de formación, ¿no? Pues, aparte de hacer toda la función, hemos hecho un manual de acogida para todos los inspectores que llegan a la inspección, cursos de iniciación y demás, que creo que la formación es muy, muy importante. Por eso estas jornadas, a mí cuando me lo contó Ulises me pareció una estupenda idea, no digo que no la copie, porque las buenas ideas hay que copiarlas, y me parece muy buena idea, tanto para adentro como para afuera. O sea, quiero decir, tanto para nosotros, porque, como decía Ulises, el estar, el vernos de cara a cara después de mucho tiempo y demás, el compartir experiencias que te pasa a ti, que me pasa a mí, que muchas veces no lo hacemos, en estos foros, pues son muy importantes. Luego, a mayores, es el encargado de una página web que tenemos nosotros, esta sí que está cerrada para el de acceso restringido a la inspección o a usuarios registrados, toda la documentación de calidad, toda la documentación de los programas, guías, instrucciones y demás. Tenemos una página web por área temática también, salud ambiental, seguridad alimentaria, y, bueno, todo el tema de calidad, y que la pusimos, teníamos ya una, pero era un poco arcaica, solo se podía entrar si estabas en la oficina, esto ya puedes entrar desde un móvil, desde una tableta, desde cualquier sitio, para consultar cualquier procedimiento que tengas, cualquier programa, etc. Y después está el Servicio de Laboratorio de Salud Pública de Galicia, que, como os decía, es la unidad proveedora de las determinaciones analíticas. Bueno, ahí os he puesto algunos datos de lo que es el laboratorio, que son sobre unas 16.000, 17.000 muestras normalmente al año, las que se analizan con casi, bueno, con más de 200.000 ensayos totales, de ellos el 80% acreditado. Hemos conseguido fondos europeos y, gracias a eso, vamos a cambiar el sistema de información del laboratorio. Hemos dotado al laboratorio también de nuevo equipamiento y, sobre todo, el sistema de información que es la base para luego después obtener datos de calidad y que sirvan también para el control oficial, que muchas veces es lo que nos pasa, que no están muy unidos, inspección con el laboratorio. Y eso sería a nivel de servicios centrales. Ahora serían los servicios periféricos, que esta estructura se replica en cada una de las cuatro provincias de Galicia. Entonces, la Dirección Territorial de Sanidad tiene un servicio de control de riesgos ambientales y ahí está, por una parte, Sanidad Ambiental y, por otra parte, Seguridad Alimentaria. En el caso de la salud ambiental hay 13 zonas de inspección, son zonas farmacéuticas, cada provincia tiene tres y Coruña, en concreto, tiene cuatro, Ferrol, Noya, Santiago y Coruña. Y después, bueno, como veis ahí, se organizan, dependen todos del servicio, del jefe de servicio. He puesto los totales, quiero decir, esto se replica, pero es cuatro jefaturas, una por provincia. Entonces, hay cuatro jefaturas de sección, hay unos coordinadores, que es una figura nueva que se ha creado el año pasado, y los 81 farmacéuticos inspectores de salud pública. Aquí está dividido, es decir, salud ambiental lo llevan los inspectores farmacéuticos, seguridad alimentaria, los programas de seguridad alimentaria lo llevan los inspectores veterinarios. En el caso de seguridad alimentaria, sí hay un jefe de zona, es decir, en cada una de las zonas hay un jefe de zona. Hay 14 zonas, aquí se divide Vigo y Porriño, porque son una zona con muchísimas industrias. Y tenemos 14 zonas, hay unos directores técnicos, que son como una especie de asesores técnicos. Y después tenemos 133 inspectores en las comarcas, porque como veis ahí, las zonas de inspección, en el caso de veterinarios se dividen en comarcas, es una estructura que lleva desde el 2008, me parece. Luego hay 97 inspectores en los 46 mataderos y 9 inspectores en las 6 lonjas. Bueno, ahora rápidamente quiero destacar tres cosas que creo que es importante. Una es, como siempre, el personal, es lo más importante que tenemos, eso vaya por delante. En el 2008 se hizo un acuerdo de los inspectores veterinarios, es ya muy antiguo, hay que retomarlo de nuevo porque ha cambiado mucho en estos años. En ese momento, los inspectores veterinarios se les dio un nivel 24 con un complemento especial. Y este acuerdo es común a todos los... El cuerpo de veterinarios es horizontal en la Junta de Galicia, es decir, hay veterinarios, ellos pueden ir de unas consellerías a otras en agricultura, bueno, se llama medio rural allí, en pesca, que se llama mar, sanidad y medio ambiente. Es decir, un concurso de traslados pueden ir de salud pública a cualquiera otra de las consejerías. Y, bueno, en este acuerdo, en salud pública se regulaba, por ejemplo, el régimen especial de mataderos y lonjas. Y se establecía, como os decía antes, la comarca como base. Bueno, ahora mismo, en estos momentos, está en evaluación este acuerdo porque es necesario cambiar muchas cosas, porque han cambiado la vida en estos casi 20 años. Entonces, bueno, se está ahora mismo en proceso para cambiar el acuerdo. Y después, en el 2023, el cuerpo de farmacéuticos inspectores de salud pública en Galicia se creó en el 2001. Yo soy, por ejemplo, farmacéutica inspectora de salud pública. Y se creó en el 2001 y se ha conseguido en el 2023 la equiparación al cuerpo de inspectores farmacéuticos, gracias a un acuerdo similar al acuerdo que hubo en el 2008 de veterinarios. Ahí se ha conseguido aumentar el nivel. Se tenía un nivel 22 y se ha aumentado a nivel 24. Se han creado esas plazas de coordinador, que eran muy necesarias. Esa plaza de coordinador. Bueno, no nos dejaron hacer jefes de zona. Entonces, bueno, no tienen las mismas funciones, evidentemente, ni el mismo nivel. Pero, bueno, por lo menos tenemos unas plazas de coordinadores. Y se regulan complementos específicos, al igual que en el caso de los inspectores veterinarios, de guardias de fin de semana, de turnos de tarde. En ambos casos, ahora mismo, inspectores veterinarios e inspectores farmacéuticos tienen guardias, como debe ser así, en un tema como es la salud pública, que no cierra el fin de semana, ni el festivo, ni si fuera así, estaremos encantados. Pero la legionela, un brote de legionolosis lo tienes ahí, un brote de carostroenteritis lo tienes ahí. Y, además, es peor. Normalmente se suele producir en los fines de semana, por las tardes o en fechas clave. Bueno, otro aspecto muy importante es la digitalización. Creo que tenemos que subirnos a ese carro. Nosotros, desde el 2010, tenemos un aplicativo informático que ha pasado por múltiples situaciones. Hasta hace poco, y aún los tenemos, se hacían con actas electrónicas que se descargaban en la oficina, con diferentes campos que tal. Es parecido, creo, al que vosotros tenéis por aquí. O por haberos el sistema. Pero ahora está... Ya veo yo lo de... Eso pasaría igual allá también. Y, bueno, lo que estamos intentando ahora es cambiar esa tecnología del bolígrafo digital por sistemas con actas electrónicas. Hay que subirse al carro, hay que ver cómo se hace. Nos está costando mucho. Pero, bueno, yo creo que poco a poco se va a ir consiguiendo. Con muchísimo esfuerzo. Desde aquí mi reconocimiento a todos los inspectores farmacéuticos y veterinarios porque salir a la calle y estar en la calle y tener los problemas muchas veces informáticos que tenemos tiene mucho, mucho, mucho... Nuestro reconocimiento por delante. Bueno, nada, un dato. Desde el 2010, que tenemos registrado tal, pues ha habido más de actas, más de 500.000. Por lo tanto, la gestión de la información va a ser... Es muy importante. Tenemos muchos datos. Creo que eso nos pasa a todos. Pero, al final, no sabemos sacar bien los datos para hacer después cosas, para planificar cosas y demás. Ahí hay un pico muy grande porque, bueno, Galicia tiene muchas playas. Entonces, hasta el 2016-17, las playas las recogían los inspectores farmacéuticos de salud pública. Hoy en día ya no es así. Por eso han bajado tanto las actas porque eran cada 15 días 500 zonas de baño. Entonces, cada 15 días 500 zonas de baño al final son un montón de inspecciones. Las inspecciones se siguen haciendo igual por el inspector farmacéutico, pero lo que es la recogida de la muestra ya la tenemos... Bueno, la hace Trasatec. Todos estos datos deberían de estar públicos y transparentes. Eso es lo que vamos a intentar hacer con el Observatorio de Salud Pública de Galicia, que se ha creado nada, se ha presentado en enero. En este observatorio no es de protección, pero sí tiene una amplia representación, tanto en indicadores como en microdatos, de la protección de la salud. Entonces, vamos a intentar que muchos de los indicadores que tenemos podamos ponerlos en este observatorio, tanto para el público en general como para si se quiere hacer algún estudio o demás. No está costando porque sacar indicadores con las herramientas que tenemos a veces es complicado, pero en ello estamos. Y luego, después, os quería comentar ya, y ya finalizo, lo que estamos realizando en el control oficial. Tenemos un montón de documentación de calidad. O sea, nosotros hacemos supervisiones, auditorías internas, o sea, con personal propio, ¿no? Auditorios internos que son propios inspectores que auditan a otras zonas, ¿no? Cuando la directora general llegó, ya venía del mundo asistencial y se quedó asombrada de la cantidad de documentación que tenía y de la experiencia que hay, tanto en seguridad alimentaria, porque ya, bueno, viene así por Europa, pero ese mismo sistema se ha aplicado también a sanidad ambiental, ¿no? Entonces, se quedó diciendo, bueno, esto hay que hacer algo. Y nos embarcó en acreditarnos por la norma de 17.020, que es muy complicado, ya os lo digo. En principio íbamos a acreditar todo, pero claro, imposible. Entonces, al final elegimos solamente la parte de seguridad alimentaria en una provincia, Pontevedra, que estaba muy acostumbrado por todo el tema de auditorías que recibe de la Unión Europea, del FBO, de otros países terceros y demás, y nos embarcamos en este proyecto que aún no ha acabado. Es decir, hemos empezado en junio del 2022 con la aprobación y el alcance que es, que es, bueno, en seguridad alimentaria. En esa provincia es mataderos, minoristas, todo, en seguridad alimentaria, toma de muestras, etcétera. Y hicimos, en noviembre del 22 fue la primera auditoría, con las visitas de acompañamiento entre diciembre y enero del 2023. En febrero tuvimos que enviar el plan de acción y nos dijeron que sí, pero no. Digo, no, pero sí. Mejor dicho, no, pero sí. Es decir, no os damos todavía la acreditación, pero la podéis conseguir. Tenéis que mejorar. Entonces, bueno, todos los puntos que nos hicieron, las no conformidades y demás, nos hicimos una nueva auditoría, una auditoría extraordinaria con nuevas visitas de acompañamiento y en abril del 2024, o sea, ayer, pues enviamos el plan de acción y estamos, yo supongo que en junio más o menos, sabremos si al final la comisión de evaluación de NAC nos concede la acreditación por la 17.020, que es la que da la… que sabéis que es la de inspección de todos los organismos de inspección. O sea, igual que la 17.025 es para los laboratorios, la 17.020 es la que da la competencia técnica, se supone, que ya se nos supone como organismo, pero bueno, es un aval más de la competencia técnica de los inspectores. Y ahí estamos, yo os lo contaré, me invitáis otra vez y vuelvo. Bueno, y ya acabo. Conclusiones. Bueno, yo creo que debemos visibilizar la importancia de nuestro trabajo. No es que nos visibilicemos nosotros, ¿no? Que es verdad que nuestro trabajo es estar ahí, ¿no? Pero sí es importante que la población conozca lo que hacemos y nuestros compañeros. Hay muchos compañeros asistenciales, muchos compañeros que no conocen lo que nosotros hacemos. Y es importante visibilizar esa labor. Mejorar las condiciones del personal del control oficial. Yo os decía, por ejemplo, bueno, hemos conseguido que los farmacéuticos de salud pública también tuvieran ese plus por estar de guardias localizadas y demás. Pero yo tengo un laboratorio que no. Es decir, que tanto un inspector veterinario como un inspector farmacéutico puede, por una alerta, por un problema, puede recoger una muestra, pero se la queda porque no la puedo enviar al laboratorio porque no tengo guardias en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que también hay que conseguir, ¿no? Hay que mejorar las condiciones y mejorar para que toda la cadena sea en beneficio de la población, que es para lo que nosotros trabajamos, para que la gente no enferme. Hay que continuar con la digitalización. Es muy complicado, es verdad, pero hay que continuar. Hay que subirse a ese carro. Y después, bueno, aparte de nuevos retos que van surgiendo, pues eso, por ejemplo, ahora que está tan de moda la secuenciación genómica, vosotros que aquí sois punteros en la secuenciación genómica, nos va a cambiar todo el tema del avance que ha tenido, todo el avance que ha tenido todo el tema del COVID en microbiología es espectacular y también nos tenemos que subir a ese carro. Va a ser algo completamente distinto. Y la acreditación, bueno, pues completaremos, si nos dicen que sí, completaremos pues lo que es la etapa que nos falta, que sería, bueno, pues yo hago aumentar a toda Galicia y mantenerla, que sabéis que las acreditaciones se consiguen, pero luego después hay que mantenerlo. Y bueno, no quería más que agradecer, este es todo el personal de, bueno, todo no, que faltan bastantes, pero de la subdirección a nivel central, somos más o menos, seremos unos 80 más o menos. No tengo foto de todos los inspectores, porque también para reunirlos es un poco complicado, pero también desde aquí les quiero agradecer, que sé que algunos están conectados online. Y nada más, esto es lo que os tenía que contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, por compartir todo lo que estáis haciendo, todo el trabajo que lleváis con nosotros. Y felicitaros por todo aquello que ya estáis avanzando y que vais muy adelantado en algunas cosas. Nosotros siempre, por eso decíamos antes que intentamos comunicarnos, intentamos tener esa permanente información con los compañeros de otras y las compañeras de otras comunidades autónomas, porque normalmente siempre hay alguna que destaca o que va más adelantada en un camino, ¿no? Y entonces es bueno decir, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué problemas has tenido? ¿Qué tal? Y aprender, como decía ella. Las ideas buenas hay que copiarlas. Da igual el copyright, hay que copiarla en verdad. Eso es así. Muchísimas gracias. Vamos ahora a darle paso a Carme Chacón Villanueva, es la subdirectora general de Sura Alimentaria y Protección de la Salud Cataluña. Como decía, nos va a contar más o menos algo parecido, un poco cómo ellos trabajan allí, las cosas que hacen y también ahora veréis que tiene muchísimas cosas que copiarle, que por eso las hemos traído, para que nos las diga. Uy. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a esta magnífica casa del conocimiento y muchísimas también gracias porque creo que al margen, si somos más o menos visibles, lo que está claro es que somos necesarios. Entonces, para mí eso es un motivo importante. Yo llevo ya la mitad de mi tiempo laboral en servicios centrales, como agencia y la otra mitad de mi carrera laboral haciendo la calle. Yo soy de origen inspectora veterinaria, entonces he rodado por distintos sitios de Cataluña y luego, en un momento dado, en el año 9, con el inicio de una agencia de protección de la salud, pues me incorporé a servicios centrales. O sea que creo que, de alguna manera, pues puedo compartir estas experiencias en el ámbito de la protección de la salud. Cataluña, pues como todas las comunidades autónomas, tiene estas competencias asignadas. Yo creo que lo que ha dicho Inés, yo no lo voy a repetir, he planteado esta presentación un poco como unos puntos claves de reflexión. Todos ya sabéis que tenemos que hacer programas, de qué tenemos que hacer. O sea, esto ya lo damos por comentado. Y entonces planteaba un poco cuáles eran puntos que quizá, hombre, algo nos conocemos entre nosotros, tenemos un ámbito de relación importante a nivel tanto de seguridad alimentaria como ambiental, quizá más en seguridad alimentaria, porque lleva más años de relaciones y coordinaciones y legislaciones. Pero bueno, en general nos conocemos bastante y entonces os quería compartir algunos aspectos que pueden ser un poco más de interés para los que estáis aquí y para los que estáis fuera. Entonces, nosotros evidentemente tenemos una ley de salud pública del año 9. Antes ya habíamos tenido leyes, pero esta es la que estructura lo que sería la salud pública en Cataluña. Nosotros tenemos una consejería y luego tenemos una secretaría de salud pública. ¿De acuerdo? Esta secretaría no ha estado siempre ahí, antes era una dirección general y luego pasó a secretaría. Entonces, ¿hay distintas subdirecciones? No sé si... ¿Vosotros sois punteros? Vale, pues entonces como yo soy un poco de autónoma, yo no lo veo. Pero bueno, vosotros tenéis mejor vista que yo. Estamos organizados en subdirecciones, la de amarillo, la de amarillo es la subdirección de seguridad alimentaria y protección de la salud. ¿Por qué estos dos nombres juntos? Porque antes eran dos subdirecciones. Nosotros ya en el año 1 tuvimos una agencia de seguridad alimentaria que luego se reconvirtió en el año 9 en una de protección y entonces quedaron cosas a un lado y a otro. Pero bueno, esto al final del trabajo es del mismo. Pero por eso este nombre. Luego tenemos, veis allí, lo que se llama las regiones y luego una cosa importante, un territorio que también es una pequeña agencia dentro de la agencia de salud pública que es la de la ciudad de Barcelona. ¿Vale? O sea, tenemos cosas así como diferenciadoras. Igual que tenemos un acuerdo de un estatuto propio con la Valle de Arán, ¿vale? Que todos lo conocéis, pues tenemos relaciones así como un poco distintas, aunque todos estamos bajo la misma ley. ¿Vale? Entonces, nosotros, subdirección, servicios centrales, en secretaría, tenemos una subdirección de coordinador, de coordinación, que es la que nos coordina a todos los servicios regionales, que también al frente hay un subdirector regional, y a las unidades centrales temáticas. Entonces, ¿por qué indican estas letras azules un poco sus objetivos principales? Porque evidentemente nosotros tenemos el objetivo de planificar y supervisar, ¿vale? Todos esos programas que ya sabemos que tenemos que hacer. El coordinador es el que sí, que, diríamos, tiene la misión de las auditorías internas, porque no pueden estar bajo nuestro propio paraguas. Entonces, esa función la tiene él, aunque luego, pues evidentemente, todos trabajamos para cumplirlas, pero él es el que nos vigila. y los servicios regionales hacen la ejecución de las actividades. Esto yo creo que es un poco común a todos los sitios. Entonces, nuestra subdirección, ¿me van a dar a la tos? Entonces, todo lo de abajo son unidades de la subdirección general, ¿vale? De seguridad alimentaria y de protección de la salud. ¿Qué tenemos? Dos responsables temáticos, no tienen nivel de servicio, tienen un nivel de responsables que es un 24. Los servicios sí que tienen nivel de servicio y dentro, pues tienen algunos, algunos, algunos cargos de, de, de nivel 24. Y luego tenemos los servicios analíticos y los cuatro laboratorios, diríamos, de, de, de tutela o propiedad directa más el laboratorio de la agencia de Barcelona en que somos 50 y 50, ¿vale? Nosotros nos gusta siempre, pues bueno, hacer cosas, no sé, diferentes o complementarias o tal. Entonces, Barcelona que tiene ese estatuto especial pero que se comporta como una, una región más. También tiene una gerente, vienen a las reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, ese laboratorio que es ahora mismo el más potente, pues andamos al 50%. Estamos coordinados y tenemos salud. Entonces, ¿por qué hay estas siglas AXA, que quieren decir Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y engloba dos servicios? Porque estos dos servicios de planificación, auditoría externa, no la interna, evaluación de riesgos y comunicación, igual que el responsable del plan de seguridad alimentaria, son lo que quedó de aquella primera agencia. ¿Por qué? Porque intentamos respetar esa diferenciación entre evaluación de riesgos y gestión de los riesgos. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos gente especializada en evaluación y tenemos también la coordinación del comité científico. Tenemos un comité científico que luego lo veréis. No, no, no quisimos perder esta, esta función evaluadora que tanto nos está ahora ayudando ¿vale? a afrontar el futuro. ¿Y el plan de seguridad alimentaria ¿por qué? Porque nosotros tenemos por ley la coordinación de la cadena, de la seguridad alimentaria de la cadena alimentaria. ¿Vale? Entonces, luego os lo cuento más visualmente. Ahora, ahora os he hecho esta, esta primera. Entonces, territorialmente, ahí veis, nosotros, esta oficina central, la subdirección, los servicios analíticos con los laboratorios que cuelgan y que coordinan y entonces la ejecución, los cinco regiones coinciden con provincias, ¿vale? Lo que pasa es que luego nosotros, lo que es la provincia de Tarragona está dividida en dos porque organizativamente pues la Generalitat se organiza en lo que es Camp de Tarragona y Terras de Lebra pero están bajo un mismo comandament, ¿cómo se llama comandament? Mando. Gracias. Y al frente, ya lo hemos dicho, de cada uno de los servicios regionales hay un subdirector. El subdirector no es solo de protección, ¿eh? El subdirector territorial es el que engloba y activa todas las actividades de promoción, protección, vigilancia, ¿vale? Y se coordina también con los asistenciales. Entonces, la agencia, la AESB es aquí, esta agencia, nuestra actividad en la ciudad de Barcelona. Entonces, principalmente, ya veis la gran diferencia un poco entre servicios centrales y los territorios. Otra de las características es que en nuestras regiones tenemos lo que decimos servicios de salud pública. ¿Qué es? Pues son los equipos, ¿vale? Al frente de cada equipo hay un jefe de servicio y ese equipo que puede estar agrupado en diferentes, o sea, un servicio puede tener dos equipos o puede tener siete equipos según el territorio, ¿vale? Entonces, eso, ese ámbito de gestión, ese equipo realiza las actividades de protección de la salud, todas ellas, y ahora se están incorporando algunos técnicos muy incipientes y esperamos que más, también para impulsar en el territorio las acciones de promoción de la salud. ¿De acuerdo? Ya que nosotros, en esos equipos, evidentemente, hay farmacéuticos, biólogos, veterinarios, alguna otra enfermera, incluso, aunque pocas, teóricamente, lo único que está reservado a veterinarios son los mataderos, ¿vale? El resto podría hacer cualquier cosa. ¿Qué pasa en la práctica? Pues que la experiencia hace que al final unos acaben haciendo más actividades del ámbito de salud ambiental y otros de alimentaria, pero no tendría por qué. Tenemos un poco de todo, porque las habilidades de la gente son maravillosas, ¿vale? Entonces, te puedes ver gestionando una legionela a un veterinario, ¿de acuerdo? Si me decís futuro, pues, lo que nos está cayendo, entendemos que la especialización será necesaria, pero no porque seas de una disciplina o de otra, sino porque te especialices en unas actividades o en otras, ¿eh? Por ejemplo, ahora, que si todo el plástico reutilizado para los alimentos, bueno, esto es una, hemos tenido que coger a seis personas y priorizar su formación. Entonces, pues, esas seis personas, pues, van a intentar, pues, de momento, pues, hacer esas auditorías y tal. Cada vez vamos más hacia esas actividades más especializadas. ¿Qué más? A ver, ¿cómo nosotros vemos la protección de la salud? Eso que a veces dices, ¿cómo vamos a explicar qué es la protección de la salud? Pues mira, nuestros ocho millones de catalanets y catalanetas más los quince millones de turistas que tenemos, ¿vale?, tienen que tener, eso, salud. Entonces, muy bien, ahí están los asistenciales que les proporcionan, pues, la salud. ¿Qué somos nosotros? Pues, todos los demás, todas esas capas de la cebolla que son necesarias para proteger a la gente. ¿Por qué? Porque nuestra visión es preventivista, es anticiparnos, ¿vale? Nosotros, pues bueno, alguien ya les curará. Nosotros, nuestra idea es que aquí hay que, hay que, hay que prevenir. Entonces, los dos grandes bloques, ¿luchar contra qué? contra los contaminantes clásicos, pero también no salen nuevos actores. La emergencia climática nos pone encima de la mesa unos temas que, bueno, vale, pero que, que son nuevos. Si además os cuento la sequera que estamos pasando en Cataluña, pues ya nos ha puesto en jaque, no, lo siguiente. Ahora, hemos aprendido de contaminantes lo que no está escrito, pero para eso hay que dedicarse. ¿Qué más? Pues bueno, las actividades clásicas, no las voy a repetir, ya lo ha dicho Inés, que nos organizamos para hacer. Lo mismo en sanidad ambiental. ¿Vale? Luego tenemos toda una serie de, de aspectos más transversales que son necesarios para, para gestionar y para impulsar cualquier cosa que sea del ámbito de la protección como la coordinación, las autorizaciones y registros, los servicios analíticos, o este comité científico para la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que todo esto está muy normalizado. Nosotros no nos podemos salir de los raíles. O sea, no podemos inventar, ¿vale? Lo que podemos inventar es cómo gestionamos, pero el qué tenemos que hacer, poco margen tenemos. Si además, ahora también tenemos un nuevo horizonte que es trabajar de otra manera y poner también encima de la mesa el concepto una sola saglut, que yo creo que los que hacemos protección ya lo teníamos bastante asimilado, superado y casi gastado, pero bueno, hay que compartir. Pues, entonces, tenemos una perspectiva nueva. ¿Por qué pongo la sirenita? Porque son temas como nos pediste qué retos o qué tal. Ahí ya tenemos una cosa que habrá que organizar algo porque el cambio climático y la emergencia climática está aquí. Un ejemplo, no tener agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que orientar una serie de cosas. La estrategia es necesaria en el ámbito de la protección de la salud. Nosotros tenemos unos planes estratégicos, nuestro propio plan de seguridad alimentaria que no nos vincula a nosotros solos, vincula a todos los ya lo veremos después, a todos los departamentos que tienen algo que decir para garantizar la seguridad alimentaria, principalmente a nuestros compañeros de agricultura, ganadería, pesca, a nuestros compañeros de la Agencia Catalana del Agua, a los de ambiental, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos. Además, como tenemos también los planes nacionales, pues ahí, lo que decíamos, tenemos una norma muy exclusiva y además unas estrategias, bueno, pues que ya sabemos que hay que aplicar. Luego, nuestros programas de todas las materias. Tenemos un plan de salud que recoge estos aspectos y un plan interdepartamental de intersectorial de salud pública, PINSAB. ¿Qué quiere decir? Es lo que nos vincula con cada uno de los departamentos en el ámbito de la salud pública, con educación, con deportes, con agricultura, entonces eso está descrito para distintos programas. ¿Qué más tenemos? Pues los ODS, ¿vale? Ya hemos dicho además que tenemos el ámbito de una sola salud que también nos da un pilar importante y en lo que es salud ambiental no tenemos un propio plan, aún tenemos distintos planes, pero como ahora tenemos el PESMA, pues habrá que empezar a orientar también una cierta estrategia para llevar las cosas un poco en paralelo. Sin estrategia te pierdes en nuestro mundo. Entonces, para nosotros es importante que cada una de nuestras acciones podamos vincularlos con aquello que tenemos que impulsar y que sumar porque si no, bueno, las cosas se diluyen. Tenemos que sumar para algo importante y eso es lo que intentamos que entre todos nos sumar. Bueno, entonces, los recursos, o sea, tenemos la estrategia, o sea, tenemos la organización, tenemos la estrategia, ¿qué tenemos de recursos? Pues tenemos dineritos, ¿vale? Esta subdirección pues gestiona alrededor de 18 millones de euros no somos millonarios porque nos los gastamos todos. ¿En qué nos gastamos principalmente estos euros? En una cosa que nos diferencia también de otras comunidades autónomas y es que tenemos la figura de los auxiliares de inspección veterinaria. Nosotros tenemos muchísimos mataderos, muchísimas líneas de sacrificio y muchísima exportación, ¿vale? Esto para la economía va muy bien, para nosotros va muy mal, ¿vale? porque aunque te den los dineros tienes que gestionarlos y lo de la gestión de los, ya no de los presupuestos, de la contratación es ingente, ¿vale? Aquí una personita es una de las cosas que más le hace sufrir, ¿vale? Entonces, esos millones hay que gestionarlos. Nosotros, con la contratación abierta de los más o menos 200 auxiliares, que no están todos, pero hay un margen, tenemos una contratación externa y vamos alrededor entre 10 y 12 millones, ¿vale? Son muchos millones. Y luego, esto que os he expuesto aquí son los contratos principales que también, diríamos, va el presupuesto en cantidades importantes. Tenemos un acuerdo con IRTA-Cresa, Cresa es el centro de de recerca, de investigación en sanidad animal. Nosotros, en el ámbito de seguridad alimentaria y con todos los mataderos que tenemos, no podemos ir solos por el mundo. Entonces, tenemos ahí pues una serie de servicios importantes que nos dan mucha seguridad sobre todo a nuestros veterinarios, ¿vale? Con IRTA ahora hemos acordado el tema de la secuenciación. ¿eh? Sí, sí, ya está. Entonces, vigilancia, robovirosis, tal, y la contractación de laboratorios que también tenemos alrededor de un millón y pico en tal. Entonces, eso es un poco la gestión de facturas y contratos. ¿Qué tenemos allí? Pues veis cuántos inspectores, tal, tenemos un poco. Nosotros, en nuestra subdirección general, servicios centrales, unas 50 personas y unas 50 en los laboratorios. En los diferentes territorios veis un poco el, ¿vale? Sistemas de información, otro gran reto, ¿vale? Porque si no, tenemos un sistema de información que tiene que seguir mejorando y va a mejorar y ahora estamos enfrascados con la digitalización de todos los protocolos. A partir de aquí, pues bueno, este es nuestro sistema anodriza, ¿para qué? Para compartir datos, cualquiera de nuestros inspectores o profesionales puede entrar en el sistema y ver todo, ¿vale? Y sobre todo después analizarlos. Farolillo rojo porque esto continúa siguiendo un reto de futuro, sin esto no vamos a ningún sitio. Lo que decía de los mataderos, este es el soporte, el SES que tenemos online y las 24 horas para nuestros veterinarios, ¿vale? Ver la cantidad de sacrificio, la cantidad de mataderos y la producción de distintas especies, ¿vale? Y si os digo que el Producto Interior Bruto de Cataluña tiene mucho que ver con estas pizas, pues os lo creéis que es verdad. Evaluación de riesgos y comité científico. Nosotros mantenemos un comité científico que nos permite tener una producción de todos aquellos aspectos que son necesarios para evaluar y ayudar a los dictámenes o ayudar a la gestión, ¿vale? Podéis entrar en la web de AXA que luego sale por ahí y os podéis bajar un montón de documentos, muchos de ellos en castellano, ¿eh? O sea que no tendréis ni tal. Entonces, toda esa información la tenemos colgada tanto para profesionales como para operadores económicos y está abierta para todo el mundo, ¿vale? que hay distintos temas. Todo lo que es ambiental, lo mismo, tenemos en web muchísima información, aquí es el ejemplo, por ejemplo, en el ámbito aire sobre principales contaminantes, niveles, actuaciones, vulnerabilidad, etcétera. Después del COVID, después del COVID, hemos seguido manteniendo un sistema de vigilancia de las aguas residuales. Nos ayudó mucho, aprendimos muchísimo y ahora ya sabemos que tenemos una nueva variante que están corriendo más, más transmisibles y parece que de momento no, no grave. Los mosquitos, ver aquí el tigre y el avance, los tenemos casi en todos sitios y luego toda una serie de documentación. Esto lo tenéis en la web, podéis, podéis, tal. ¿Por qué es importante mantener esta web? Porque nos miran, nos miran nuestros inspectores, nos mira el sector, nos mira todo el mundo. La provincia de Sevilla y Málaga, no, la ciudad, sí, Sevilla y Málaga sois los que más nos miráis de dentro de tal. Los sudamericanos, México, ¿vale? Nuestros compañeros de México, tal. Y luego, pues evidentemente otras comunidades autónomas y tal. Ver un poco en los distintos años que con el COVID ganamos audiencia y la hemos mantenido. Eso es muy bueno como para esta cultura de seguridad alimentaria que también tenemos la responsabilidad de garantizar. ¿Cómo nos coordinamos? Esto es lo que os decía, tenemos la responsabilidad de coordinar a todos los departamentos que tienen que ver. Tenemos una comisión directora de seguridad alimentaria con esos miembros, tenemos grupos de trabajo con todos los departamentos sectores, nos ayuda mucho. Todos los servicios de la subdirección, cuando hay una comisión con las asociaciones, tienen que presentarles cosas. O sea, todos nuestros resultados que sacamos de la vigilancia, del control, del autocontrol, de tal y de cual, la parte que nos importa es que conozcan lo que nos sale en su sector. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos al frente una responsable y hace muy buen trabajo. ¿Todo lo que es mejorar? Pues, nosotros no estamos solo en los laboratorios, tenemos acreditados, pero tenemos una mejora interna a partir, sobre todo, de la supervisión y de la verificación de la eficacia. Entonces, a los inspectores a veces no les gusta mucho, ni a mí tampoco, porque es un montón de trabajo, pero es necesaria y sacamos conclusiones. Con los sistemas de información ya podemos ver si la planificación de lo que estaba previsto se ha realizado y ya también puntuar a algunas cosas. Eso ahora nos cuesta mucho tiempo, porque no lo tenemos totalmente automatizado, pero es el camino, ¿vale? Porque para que nos conozcan tenemos que dar datos, ya no tenemos que decir que somos muy importantes y que somos la base. ¿Datos? O sea, ¿qué nos sale de vigilancia? ¿Qué nos sale de control? Ay, perdona, esto era formación, que es la otra cosa muy importante, el gran cambio, el farolillo, la formación asincrónica, ¿vale? Al margen de la formación típica, lo que nos damos cuenta es que además con este relevo generacional que nos vendrá en poco o vamos creando una serie de contenidos en la web que los que vayan entrando tengan su itinerario, hicimos un programa específico, es muy bueno para, con itinerarios, aún no lo podemos implantar, pero está el camino y un poco, pues los grandes retos que tenemos con la formación. Algunos datos para que, todo lo que os he contado, bueno, en cifras, está en catalán porque no he podido traducirlo y esto se lo presentamos al conseller que tenemos actualmente, que, bueno, ahora ya está en funciones porque tendremos otro y para que quería en dos pantallazos enterarse de todo lo nuestro. Entonces, la primera transparencia y esta fueron para él para que viera a lo que va. Vamos, y ahí tenéis un poco de cifras para que también os podáis comparar, son una comunidad grande, igual que nosotros. ¿Vale? Aquí os lo dejo, nuestros niveles y nuestros profesionales. Un titular de salud pública es una 22.2, ¿vale? Y un veterinario lo mismo. Entonces, en función de los grupos de la gente de los veterinarios de Matadero, veis que tienen unos complementos, si tienen más la oportunidad o menos. Y luego hay VTPs que son veterinarios de fin de semana. ¿Vale? Entonces, no somos ni los que tenemos más nivel ni los que cobramos más. No es ninguna ventaja. ¿De acuerdo? Porque además Cataluña tiene, bueno, pues la vida es cara. ¿Vale? O sea que, cuando, este es del domingo, cuando pensaba que podía transmitir en el ámbito de la protección de la salud, yo creo que somos estas plantas del margen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre estamos. En el invierno las machaca, pero la primavera, ¡ala! Otra vez. El camino, pues bueno, a veces es el que es. Todo lo que está sembrado, pues ya está sembrado, pero nosotros estamos ahí en medio, ahí en medio. Y yo no he visto nunca un margen de plantas de este silvestre que se pierda. Yo me veo así. ¿Vale? Y entonces, pues lo nuestro, pues es lo que es. Ahí tenéis nuestros datos y ahora pues cualquier pregunta que tal. Los tiempos se me pasan un poco. Muchas gracias, Carmen. Yo siempre digo que cuando invitas a alguien a que venga y hace un viaje largo o tal, hay que darle su tiempo que lo ponga además cuando es tan interesante, ¿no? como lo que nos explica siempre Carmen. Muchas gracias por compartirlos con nosotros y como siempre también felicitaros por todos los avances y las líneas que tenéis. Bueno, pero tenéis muchas cosas buenas que también nosotros, como decía Inés, copiamos, intentamos copiar, luego hablaremos algunas de ellas, ¿no?, también y que pues en su momento también os preguntaremos directamente para que nos digáis si les parece bien por dónde vamos o si pensáis que podemos mejorar por otro lado. Y por último tenemos a Mar Canos Cerdá, ¿no?, que es subdirectora de Seguridad Alimentaria, Laboratorio de Salud Pública y Salud Ambiental, ¿no? No hay ninguna duda. Ahí lleva las tres cosas y pues nos va a explicar un poco igual si alguna vez tenéis la oportunidad de ir por Valencia. Yo no conozco las sedes de Cataluña ni las de Galicia, ¿no? ¿Dónde estáis vosotros? No, no. Pero ahora cambiamos de un septiembre a otra escala. Y va a ser todos ya hasta ahí. O sea, sin papel, sin despacho, sin nada. O sea, tenemos un reto importante. Ya sé que somos como las plantas de la cometa, pero no sé si algunos nos vamos a hablar. pero tuvimos la oportunidad de ir el año pasado a Valencia, a la Dirección General de Salud Pública. Si tenéis la oportunidad de ir a Valencia, merece la pena siempre. Veréis el edificio de la Dirección General de Salud Pública, que fue nuestra envidia, porque es una maravilla de edificios solo dedicados a la salud pública, ¿no? Más, todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos. Aquí el ser la última es un reto importante, ¿no? Me ahorra los agradecimientos a todos, porque me repito, me reitero. Y pensando ser la última, ¿no? Y para intentar no repetirme, porque realmente luego nuestras estructuras son todas iguales, yo he planteado la charla como la interrelación que tenemos entre alimentaria y ambiental, ¿no? Porque por lo menos en nuestra comunidad es reciente. Entonces, voy a contar todo el proceso de cómo lo hemos cogido y cómo nos estamos interactuando y luego los retos presentes y las posibilidades de futuro en estos dos campos únicamente, ¿vale? Que son los que me ocupan y me preocupan. Mi edificio, como dice Ulises, la presentación que tenemos que utilizar es un edificio que tenemos ya hace unos 20 años y la verdad es que, bueno, en su día es bonito. Nosotros, como estamos organizados en la Dirección General de Salud Pública, somos unas 1.500 personas y hay tres subdirecciones. La mía, que cuando yo empecé, yo estoy como karma, ¿no? Yo empecé de inspectora de área y llevo tres años en la subdirección. Cuando yo empecé en la subdirección era seguridad alimentaria y laboratorio de salud pública. Sanidad ambiental no era mía. Sanidad ambiental estaba con epidemiología y luego hay otra que es de promoción de la salud. ¿Vale? Teníamos dos servicios, ¿vale? Que es el servicio de planificación, que planifica el servicio de gestión que ejecuta y el servicio de análisis. O sea, es como un círculo, ¿no? Somos totalmente transversales. Siempre que hablo digo somos porque me olvido de ambiental, porque lo mío ha sido siempre soy de alimentaria, pero vamos, somos una organización muy transversal desde siempre, desde los inicios. Luego teníamos el servicio de laboratorio de salud pública, tenemos tres laboratorios que están en Alicante, en Valencia y en Castellón y que da servicio tanto a seguridad alimentaria como a sanidad ambiental. ¿Vale? Y luego estaba sanidad ambiental que no estaba con nosotros pero que por contra a lo nuestro son siempre procesos de trabajo verticales. Nosotros trabajamos en horizontal y ellos son verticales. ¿Por qué? Porque sanidad ambiental, por lo menos en nuestra comunidad, ha ido creciendo a golpe de crisis. En principio nosotros teníamos a ver, bueno, perdón, teníamos primero el control de aguas que es lo que nos dedicamos hace mucho tiempo, yo ya tengo muchos años en la organización y llevamos más o menos el control de aguas. de repente vienen las crisis de la legionela, ¿verdad, en Alcoy? No sé si os acordaréis, ha sido más viejos que fue un mogollón importante, entonces, claro, ahí los epidemiólogos tuvieron mucho trabajo y empezaron a crear, es que me muevo mucho, empezaron a crear toda la parte de control de legionela, por eso empezó en epidemiología. Se sacaron decretos específicos para poder controlar esas crisis que tuvimos durante años que fueron devastadoras. Luego, de repente, vamos, seguimos evolucionando y entonces se ve que el agua que más o menos la llevaba a seguridad alimentaria es un tema muy complejo. Están las aguas del mar, están las confederaciones hidrográficas y entonces se va todo el agua con toda nuestra gente, se va a medio ambiente y desaparece de salud pública. Pero luego seguimos avanzando, seguimos avanzando y de repente dicen, no, no, es que el impacto en salud es muy grande, vuelve otra vez a salud pública. Y por, más o menos, por el campo en que trabajaba, que trabajaba más la parte farmacéutica se queda también y médica, se queda con epidemiología. ¿Vale? Entonces, eso está ahí cuando yo empiezo en 2021 en la subdirección. Eso a nivel de servicios centrales. Por otra parte, la organización territorial que tenemos, estamos completamente descentralizados y tenemos en 16 centros de salud pública. Los centros de salud pública, entre todo lo que hace salud pública, tiene, me he centrado solo en la unidad de seguridad alimentaria, que es lo que había en ese momento, que había la figura del coordinador veterinario y tenemos técnicos de seguridad alimentaria que son multidisciplinares, ¿no? Pues hay farmacéuticos, veterinarios, biólogos, químicos, tecnólogos de alimentos, luego es veterinario de salud pública, porque para mataderos y para, por reglamento, ya sabéis que tenemos que estar ahí todo en el control de productos de origen animal y farmacéuticos de salud pública. Cuando empieza a crecer sanidad ambiental, ¿qué pasa? Que los farmacéuticos nuestros de seguridad alimentaria, ahí, no me sale aquí, vale, sí, es que no lo veo, así, vale, que empieza a ver, claro, se crea la unidad de sanidad ambiental dentro de epidemiología porque está empezando a tener más trabajo, pero los epidemiólogos no se dedican a esto. ¿Qué pasa? Que empiezan a coger inspectores nuestros que van haciendo el flujo a sanidad ambiental, ¿vale? Y sobre todo de la parte farmacéutica porque ahí el colegio es muy peleón yo no sé aquí vosotros, pero somos muy corporativos en general, ¿eh? Entonces, el sector farmacéutico reclama más las competencias igual que nosotros tenemos en productos de origen animal, el sector farmacéutico reclama las competencias en control de aguas y sanidad ambiental. Entonces, vamos teniendo un flujo que va pasando de seguridad alimentaria a sanidad ambiental, pero estamos todos en un totum revolutum, ¿no? Los farmacéuticos trabajan igual en sanidad ambiental que en seguridad ambiental. Entonces, yo cuando llego a la subdirección, por mi experiencia, por la complejidad de los temas que llevamos, ¿no? Que no son fáciles, entonces, mi idea era que teníamos que ir tender hacia una especialización y para también hacer una mejor eficiencia de los recursos. no puede ser que un inspector salga de una empresa de leche y se meta a hacer una legionela o que la legislación de seguridad alimentaria es ingente, extensa. Si lo queremos hacer bien, tenemos que ir cada vez a ser más concretos, ¿no? y entonces, yo promoví la separación de unidades, ¿no? Que entonces, queda así el mapa en 2021. La unidad de seguridad alimentaria por un lado, la unidad de sanidad ambiental por otra. Esto a nivel territorial, ¿eh? Entonces, se crea la figura de técnicos de sanidad ambiental que por imagen, ¿no? o espejo de los técnicos de su alimentaria, es decir, una figura que se dedique a cosas de sanidad ambiental pero que sea multidisciplinar porque sí o sí tenemos que ir ahí, ¿no? Nuestra estructura se basa también en un estado del conocimiento cuando, bueno, cuando yo empecé, desde luego, que las ciencias de la salud estábamos en las fuerzas vivas, ¿no? El veterinario, el farmacéutico, el médico, la guarda civil y el cura. Y entonces, y eso, así se montó todos los sistemas de salud, Pero ahora no es ese, no es ese la situación, ¿no? Tenemos una mirada de especializaciones que tienen cosas que decir en nuestros campos. Entonces, se crea esas figuras que son más abiertas a otro tipo de titulaciones que yo creo que nos da, nos da, la diversidad nos hace crecer, ¿eh? Creo. Entonces, eso, queríamos la especialización y la mejora de eficacia. Una vez hecho esto, cambia el, el ROF, ¿no? El reglamento orgánico y funcional de la consellería y entonces se decide que sanidad ambiental, por las características de la parte fundamental de trabajo, ¿no? Que es inspección, se venga conmigo. Seguro alimentaria, es como, igual que han hecho mis compañeros, Tenemos un histórico muy potente, llevamos muchos años trabajando, tenemos muchísimo apoyo a todos los niveles, político, funcional, legislativo, y entonces se viene con nosotros. Y empezamos ya ahí a ver cómo nos encajamos, ¿no? Porque la diferencia es importante. Entonces, ahora ya empieza aquí un poco a comparar dónde estábamos y cada una de nosotros, ¿no? En seguridad alimentaria tenemos implantado también un sistema de calidad, no estamos acreditados, pero tenemos ya más de 20 años y nos basamos en la gestión por procesos, lo que os he dicho antes, somos transversales, tenemos procesos que cogen a todos los servicios, bueno, los dos servicios, por contra, sanidad ambiental y a vertical, piscinas, aguas de consumo y legionela, ¿no? Porque así está creciendo sanidad ambiental. Los inspectores de seguridad alimentaria están totalmente digitalizados, hacen el trabajo desde hace ya casi dos años en tablets, casi al 100%, este año empieza ya la toma de muestras que nos faltaba, tenemos un sistema de integración de todos los datos que es el ISA desde hace 20 años, ¿no? Donde se iba alimentando, antes lo hacíamos en papel, se metía la información en el sistema, ahora ya va todo por hacen el acta digital y se sincroniza y pasa al sistema y por contra, sanidad ambiental sigue con papel. Y luego todos los sistemas de autocontrol, nosotros en el ADN de la seguridad alimentaria desde el 178 está el autocontrol, ¿no? En cambio, sanidad ambiental, por lo menos en mi comunidad, se basa casi toda y por lo que he visto, claro, para mí es nuevo sanidad ambiental, ¿no? Todo lo que he estudiado solo se basa mucho en la validación analítica, entonces es otro campo que ahí la integración es lo que tenemos que trabajar, son puntos básicos en los que tenemos que acabar concluyendo. Por lo mismo, los problemas que tenemos para poder confluir en estas dos cosas, ¿no? Primero, la transversalidad, nosotros nos apoya también el marco legislativo, lo que he dicho, el 178, todo el paquete de higiene, abandonamos las RTS, que eran también verticales, y entramos a ver la ciudad alimentaria de una manera transversal. Y luego también tenemos un marco funcional, lo he llamado así, pero tampoco es tal, pero ahí tenemos EFSA, ¿no?, que se dedica solo a nuestros riesgos. En sanidad ambiental hay muchos organismos, ¿no? Está la EMA, está la Agencia de Medio Ambiente, está más influida por diversas agencias y comparten tema con diversas agencias, diversos estamentos, es un poco más difícil. Luego nosotros, las aplicaciones informáticas, tenemos una única aplicación donde está todo en sanidad ambiental de la comunidad valenciana, aparte de que funcionan con papel, tienen una aplicación informática para cada programa. Entonces, debemos saber, estamos trabajando a ver cómo podemos, o sea, el dato tiene que ser único, tenemos que hacer una integración de datos, porque es absurdo que nosotros tengamos todos los datos de inspecciones en industrias alimentarias y no tengamos a lo mejor la información de un abastecimiento, ¿no? Esta empresa que está utilizando un pozo propio, que tiene una planta de osmosis, pero ¿y su abastecimiento cómo está? ¡Ah! No tengo ni idea, pero está en otro sitio, yo, ¿no? Entonces, la integración y el análisis del dato es esencial y es un reto también. Y luego lo mismo, autocontrol, las nuevas legislaciones que han salido en… Yo me parece sorprendente, pero todo porque lo veo desde el punto de vista subalimentaria, ¿no? El nuevo decreto de Legionela, por ejemplo, que tiene un porrón de hojas y dedica al autocontrol, ¿no? Te desarrolla el PPCL, el PCC… Bueno, el plan de hotel… Perdonadme, ahora me he hecho un lío de siglas, pero vamos, para el PSL dedica un párrafo de todo, ¿no? Para el autocontrol un párrafo y todo lo demás análisis, análisis, análisis. En mi cabeza de subalimentaria me parece difícil de comprender. Y otra cosa que también tenemos que integrar, otra dificultad más añadida, ¿no? La legislación que está evolucionando de una forma muy diferente a la nuestra o a lo mejor visto desde un punto de vista más crítico está a 30 años de nosotros. O sea, cuando nosotros empezamos con las RTS y fuimos evolucionando, ¿no? Yo creo que esa evolución le falta ambiental. ¿Qué también podemos, como positivo, qué puede aportar seguridad alimentaria y sanidad ambiental? Somos, tenemos mucha historia en coordinación y colaboración con agentes económicos y sociales. O sea, la colaboración con las entidades locales, no como autoridad local, sino como, por favor, ayudarnos, que si no, no avanzamos, ¿no? Vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo y vamos adelante. La colaboración con los sectores empresariales, se ve alimentaria, no movemos una ficha si no lo hemos pactado con el sector, porque es que si no, estamos muertos. Todo el sistema de elaboración de guías, ¿no? Consensuadas. Luego, colaboración con colegios profesionales. Tenemos colaboraciones con colegio de veterinarios, con colegio de farmacéuticos, para colaboración y ayuda mutua, ¿no? Que hacemos formaciones, consensuados los temarios, un poco consensuadas, se hacen formaciones sobre los procedimientos internos, ¿no? Para también asegurarnos de que cuando viene gente a la bolsa, más o menos sabe de qué va el tema. Por eso no es otro problema. Somos todos muy mayores, tenemos muchas bajas, ¿eh? Y entonces los… Bueno, yo en nuestra organización soy de las jovencitas, que os hagáis una idea. Bueno, somos un colectivo muy grande. Entonces, ahora, desde que Sanidad Ambiental está integrada con nosotros, hemos hecho un convenio con odontólogos, hemos potenciado de los farmacéuticos, estamos empezando un poco a movernos en la colaboración con los sectores. La guía que hemos sacado de PSL, no sé si la conocéis, ha sido un esfuerzo por ayudar a la empresa, pero ha sido consensuada con las grandes empresas que en nuestra comunidad se dedican a tratamiento con biocidas, ¿no? Y también con el sector, con OSVE, que el sector turístico para intentar consensuar y que salga adelante, ¿no? Y sobre todo, ver la parte, el punto de vista de ellos para poder hacer un autocontrol, que no se nos vaya, no estará a un nivel tan teórico. Y luego, por otra parte, la parte que tiene Sanidad Ambiental, que tenemos que aprender en seguridad alimentaria, es la parte más de la visión de salud, ¿no? Nosotros la consellería tiene, se mueve el marco estratégico de futuro de la consellería, se hace mediante planes de salud, ¿no? Ahora estamos en el quinto y su lema es más equidad, más bienestar y más salud. Entonces, como dos puntos fundamentales, tiene salud en todas las políticas, siempre que se hace cualquier legislación en la comunidad valenciana, informamos, y esto informa mucho Sanidad Ambiental. Y luego, la valoración de todo lo que hacemos en impacto en salud, eso en Sanidad Ambiental se tiene más en cuenta que en seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, una cosa a aprender de la parte de Sanidad Ambiental. Y luego, la promoción de la salud en el ámbito local, tenemos un programa que se dice Sarsha Salud, ¿no? Que es como la red de salud de trabajo con los ayuntamientos, ayuntamientos promotores de salud. Y eso, Sanidad Ambiental está muy integrada y por contra, seguridad alimentaria no. O sea, que también aprendemos de Sanidad Ambiental. Nosotros, yo lo que pongo siempre en valor, la organización transversal integrada. Otra cosa positiva, ¿no? El enfoque One Health. Ya sabéis que está a todos niveles, o somos One Health, la salud se convence o no hay nada que hacer. En salud pública lo tenemos clarísimo. Los médicos, yo no, esto no es una crítica corporativista, pero es verdad que todo el mundo lo dice, pero no acaban de creérselo. Yo tengo una pelea ahora con que tienen que haber veterinarios y los epidemiólogos. Farmacéuticos lo tienen claro, pero veterinarios, ¿cómo vamos a tratar la zoonosis si no hay un veterinario, no? Todo cuando hay los casos de arbovirosis, ¿no? Por ejemplo, este verano que tuvimos el primer caso de fiebre del Nilo con vosotros que ya tenéis experiencia, pero para nosotros fue nuevo el primer autóctono. Entonces, cuando fuimos a la directora general y decimos, oye, que tenemos un caso de fiebre del Nilo, dicen, ¿en qué hospital? Dicen, ¿en qué hospital? No, ¿en qué cuadra? La tenemos, ¿no? Porque empezamos lo primero fue un caballo y a partir de ahí ya se puso en marcha todo el sistema y al final, bueno, gracias a que vimos la alerta desde la parte de sanidad animal, ¿no? Los internistas de esa zona estaban alertados y entonces una meningitis que no sabían por dónde cogerla empezaron a hacerle pruebas y ese diagnóstico fiebre del Nilo a posteriori, ¿no? Entonces, lo de One Health no lo tenemos que creer y tenemos que ir adelante. Entonces, la integración de salud alimentaria y salud alimentaria es un paso más en esa vía, ¿vale? ¿Qué hacíamos ya hasta ahora? Pues la autorización ambiental integrada que es para las licencias de actividad que ya se cuenta también más con salud alimentaria y el control de aguas de consumo que, como ha dicho Carma, es un reto que tenemos ahora las aguas depuradas y las regeneradas y que tiene eso, tiene un impacto brutal en seguridad alimentaria por las aguas de riego, de vegetales, etcétera, nosotros que somos comunidades muy agrícolas. Como propuesta de mejora y ahí lo dejo que es una, yo creo que es una de las cosas que deberíamos de trabajar como comunidades, no más, a lo mejor más a nivel central que vosotros, la coordinación a nivel nacional e interterritorial, el histórico de seguridad alimentaria es a esa, ya sabéis, que tiene una, las comunidades autónomas tenemos una participación muy activa, mucho, es muy transparente, todo se hace con coordinación y con consenso, se plantea un documento, se discute y si una comunidad autónoma no quiere, se para, se avanza, luego la legislación y tiene muy claro también sanidad ambiental, perdón, segura alimentaria, que el concepto de autocontrol y responsabilidad de la empresa, nosotros verificamos, pero la responsabilidad última es de la empresa, eso le hace falta avanzar a sanidad ambiental, en mi opinión, todo esto aquí hablando mi opinión como subdirectora, la ponencia de sanidad ambiental, en mi opinión, esto es una cosa que lanzo aquí a los subdirectores, debe de avanzar en este sentido, más participación, más coordinación y más consenso para intentar converger y aprender lo bueno que tenemos las dos partes. Y hasta aquí, yo, ya, nada más. No, no, perfecto, de tiempo, muchísimas gracias, Mar, como habéis visto, muchas cosas comunes en los tres casos, muchas cosas que aprender, que mejorar, como dice Mar, avanzar en conjuntamente y aprender los diferentes ámbitos que tiene la protección de salud, aprender unos de otros, ¿no? Yo comentaba, es verdad, lo que dice ella de la ponencia ambiental, lo hemos comentado, verdad, muchas veces, Pepe, que los que estamos en los dos sitios, además, pues te das cuenta de cómo se trabaja en uno, cómo se trabaja en otro, y nos falta más coordinación, si tenemos ganas de trabajar, si no, no hay ningún problema en ese tema. Vamos un poco de tiempo, bueno, yo lo que quería decir, por ejemplo, lo de, fijaros que en el ámbito ambiental, el tema de la formación, yo siempre lo hemos dicho, dicho, oye, es que a un responsable que tiene un plan de legionela para ser responsable técnico de cómo se evalúa y cómo se previene y cómo se vigila, cómo se controla la legionela en una instalación, le pido una formación determinada, ¿no? Y es que esto es importante y tiene que hacer como mínimo una unidad de FP y creo que la habían subido, ¿no? De 100 a 400 horas, ¿no, Pepe? Por ahí andaba ahora. Y decía, oye, y para montar un bar o un tal que le da comer a 500 personas, ¿qué le pedimos? Nada. Y decían, oye, y estamos trabajando ahí y lo hemos puesto también encima de la mesa en la parte de que se hacían en el metal y en el inventario y decir, oye, igual hay que empezar a pensar trabajar por aquí. Y además, después del demaneo de eso sí que es verdad, de lo que hemos tenido con los manipuladores alimentarios, bueno, no tenemos mucho tiempo sin aprovechar que están aquí y ponemos por lo menos dos preguntas de sala y porque si no el hotel café se nos va a enfriar. Si hay alguna persona que quiera hacer, solo tenemos tiempo parado. Mira, ahí hay un… Yo quería preguntar a Cataluña, los auxiliares de matadero veterinario, ¿qué capacitación tienen? ¿Vienen de FP o…? Tienen la capacitación… No. ¿Me lo diga? ¿Sí? Ahora. Vale. Tienen la capacitación que ya el reglamento dice, ¿vale? El reglamento ya prevé que tengan 500 horas de formación, hasta hace poco eran 400 teóricas y 100 prácticas, ahora con los nuevos reglamentos se ha invertido, es 100 teóricas y 400 de prácticas y entonces lo que nosotros hacemos es acreditar a empresas para que haga esa formación, tenemos igual que se acreditaban antes para manipuladores, presentando el programa, presentando quiénes son los profesores, etcétera, etcétera, y nosotros lo que hacemos es validar a los auxiliares cuando han pasado el examen con nosotros, ¿vale? el examen tanto teórico como práctico. Son nuestros veterinarios de la cadena que los examinan. Entonces, esta figura hace 20 años que la tenemos, lo que pasa es que empezamos con 30, 40, tal, y ahora desde que explotó el tema de exportación, sobre todo en el sector porcino, pues, pues es que es que no se podía más, no tenemos más veterinarios, o sea, ya no es, es que no hay veterinarios que quieran ir a mataderos, ¿vale? Y entonces la figura del auxiliar está muy consolidada. Si me preguntas qué opino yo, pues yo creo que hay que pasarlo a un módulo FP. No hay una, me parece ya que hay una capacitación reglada, en el sector cárnico, sí, pero no especifica ahora para auxiliares, nosotros con el sector, os he dicho antes que para las cosas importantes tienes que ir también poniendo encima de la mesa y contarlo las cosas más crudas o menos crudas, esto lo hemos puesto encima de la mesa, igual que lo de los, el responsable de autocontrol de las empresas alimentarias o los establecimientos, tiene que haber una cosa, si para el bienestar, para cualquier cosa hay formaciones específicas, al menos en Cataluña, pues que menos también, entonces hay que seguir, es de los retos que tenemos porque hay que consolidarlo, si se sigue comiendo carne o exportando carne, necesitamos profesionales porque nosotros no vamos a sacar nunca 200 veterinarios más, vamos, que igual no es su trabajo exacto y en cambio hay que avanzar, antes os decía lo de Cresa y tal porque ahora también con las posibilidades de la tecnología hay que avanzar en el dictamen específico, o sea, nosotros tenemos ahí en canal millones de lesiones, ¿no? Entonces, para ahí yo creo que es la profesionalidad de los profesionales en analizar, en evaluar, etcétera, etcétera, en estar atentos para la zoonosis, mucho más de lo que estamos ahora, y bueno, la cadena, si tienes otros profesionales, pues se va ahí. ¿Y ellos firman? ¿Firman el certificado de exportación o lo firman el petróleo? No, 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 es los veterinarios. Sí, perdona, perdón que... Ulises, perdona, he completado la duda, ya está, gracias. Sí, sí, no, no, es el veterinario que... Si tuviéramos más tiempo, sin problema, si el tema es de gestionar. Cualquier cosa fuera... Sí, fuera ahora en el café también si queréis alguna... ¿Otra pregunta en concreto? ¿Qué puede ser Luis? Pepe, Pepe. Bueno, no sé, primero dar la enhorabuena a las tres subdirectoras porque han puesto en lo alto de la mesa muchísimas ideas y a ver si nosotros podemos copiar alguna de ellas. Dicho esto, mi pregunta también, igual yo no lo he entendido bien, va también para Karma. Karma, si no he entendido mal, tenéis una agencia de calidad de seguridad alimentaria que, bueno, tiene un comité, digamos, científico de evaluación, de riesgos, pero también he visto una agencia de salud pública. es que en el organigrama que pusiste al principio pusiste Consellería de Salud, Secretaría General de Salud Pública y de ahí colgaba la subdirección tuya y la subdirección territorial junto con la agencia de Barcelona específicamente. ¿Cómo engasto yo la agencia de salud pública con ese organigrama? Es que somos catalanes y entonces se tiene que notar en los organigramas. No, bromas aparte. El decir agencia catalana de seguridad alimentaria es un vestigio, ¿vale? No existe ahora jurídicamente. Existió en el año 1 y luego fue cambiada por una agencia de protección que ahora ya no existe y que evolucionó a la de salud pública. Pero lo que quería decir es que quisimos conservar y ya en la ley de salud pública del 19 lo pone que a efectos de evaluación de riesgos y de comunicación de riesgos, ¿vale? Se podía utilizar la marca Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. Porque antes hablábamos de marcas y si una cosa entiende la gente es la seguridad alimentaria. Al menos la marca AXA o sea, pues mira, ha cuajado. Más que una marca protección o cada uno supongo que tal. Entonces, ese valor de la evaluación de riesgos manteniendo un comité científico también formábamos parte junto con la agencia vasca pero ellos se organizan diferente como colaborador de EPSA en evaluación de riesgos porque entre las agencias evaluadoras pues nos pasamos información y quisimos mantener este núcleo porque además tenemos profesionales muy bien formados precisamente para lo que estamos pero lo que tiene que venir porque claro, ahora nos ayudan muchísimo en valorar, por ejemplo, una alerta. Hemos hecho una evaluación del arsénico inorgánico en arroz porque por una parte ¿puedo? ¿O de café? Por una parte desde el ámbito de la promoción se estaba promocionando el consumo en las guarderías de arroz integral junto a otras tal pero el arsénico inorgánico está en la parte integral entonces sabemos ¿vale? que en el arroz hay unas cantidades de argeno entonces EPSA ha bajado los niveles ¿y qué hemos hecho? Pues una evaluación del riesgo con tal que hemos tenido que ir a los compañeros de promoción y decir con estos datos encima de la mesa la recomendación de más arroz integral cuando los niños pueden comer otro tipo de fibra no es aconsejable o sea supera además una guardería a partir de la asociación de padres nos puso esta pregunta sobre la mesa por lo que decíamos de que nos mira la gente entonces dije ¿cómo es posible que en las recomendaciones de los menús infantiles de pequeños digáis esto y luego tengáis que el arsénico inorgánico pues EPSA ha cambiado los valores bueno nosotros a esto nos da seguridad y pensamos que la parte más científica antes lo decía Mar los de ambiental recurren más a OMS a cosas a criterios la biomonitorización en personas y en cambio seguridad alimentaria que tenemos muchos datos creo que hay que basarse también mucho en evaluación de las cosas entonces tenemos un estudio de contaminantes en dieta desde hace muchos años que es una cosa bastante interesante si os interesa bueno nosotros nos hemos organizado así pero orgánicamente no tenemos una agencia solo una muchas gracias Carvalho ya nos vamos muy pasados de tiempo sería interesantísimo seguir comentando cosas ya había apuntado en una ahora tenemos un café en el patio y luego volvemos en menos cuarto podemos empezar más o menos ¿de acuerdo?